¡Buenos días a México! ¡Buenos días a quienes están aquí para seguir las noticias, la información y lo que está ocurriendo en México y a nivel internacional en este jueves, el 9 de agosto y estamos en 2018! Bueno, pues hemos dado cuenta desde ayer en vivo, ahora hacemos un recuento de ello, de la ceremonia donde Andrés Manuel López Obrador fue declarado presidente electo de México y en este primer discurso, como presidente electo de México, prometió que el Ejecutivo ya no será el poder de los poderes. Ayer en sesión solemne, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró válida la elección presidencial y emitió la declaratoria correspondiente. ¿Es esta la voz de la magistrada presidenta Janine Ollanín Othalora? Licenciado Andrés Manuel López Obrador, en la sesión pública celebrada esta mañana, esta sala superior emitió el dictamen de validez de la elección presidencial y de presidente electo, constatando que el proceso electoral se desarrolló con apego a los principios constitucionales. En este primer discurso, como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador garantizó que el Ejecutivo no será más el poder de los poderes. En el nuevo gobierno, el presidente de la República no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes. Ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas cuando esté trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes y habrá absoluto respeto por sus veredictos. Bueno, ya se confirmó, ya se confirmó desde la oficina de Andrés Manuel López Obrador la reunión que sostendrá hoy con Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional. El breve comunicado que se dio a conocer dice, sostendrá, bueno, dice en este comunicado con un membrete que dice Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México 2018-2024, boletín 002, Ciudad de México, bueno, sostendrá el presidente electo de México López Obrador hoy por la tarde, un encuentro con Peña Nieto en Palacio Nacional, tratarán temas de interés nacional, es el único punto, y dice que el presidente electo de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, sostendrá hoy por la tarde un encuentro con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en Palacio Nacional, para tratar temas de interés nacional con miras al cambio de gobierno. Bueno, con miras al cambio de gobierno, vamos a ver de qué se trata esta reunión. Ha adelantado López Obrador su intención, su interés de que nombramientos de primera línea, nombramientos de primer nivel, pues estén listos de aquí a diciembre. Le hace la Fiscalía General de la República, le hace la Fiscalía Anticorrupción, le hace la Fiscalía de Delitos Electorales, le hace lo que le va a pedir a Peña Nieto, entre otras cosas, que mande una iniciativa preferente para que se apruebe con rapidez una nueva Secretaría de Seguridad Pública. Así, adelantando tiempos, bueno, pues López Obrador tendrá hoy una reunión con Peña Nieto en Palacio Nacional. Y supongo, supongo, ah, bueno, falta ministro de la Corte también, ese es un tema también importante, así que vamos a ver si se informa ampliamente de lo que ahí ocurra el día de hoy. Pero bueno, de entrada, ¿qué tipo de cosas tendrían que hablar en este momento Peña Nieto y López Obrador de no ser esto que perfile, por adelantado, digamos, decisiones que van a configurar o a diseñar el nuevo gobierno que empezará el primero de diciembre de este 2018? Los dirigentes del PAN y del PRI aseguran que serán oposiciones responsables. El panista Damián Cepeda, quien no acudió a la sesión del tribunal, insistió que su partido, el PAN, es demócrata y reconoce el triunfo de Morena. Claudia Ruiz Macíe, del PRI, dice que serán una oposición institucional, pero no obsequiosa. Ahí sus tuits correspondientes. Olga Sánchez Cordero, quien es la futura secretaria de Gobernación, consideró que Elvester Gordillo merecía quedar en libertad, cuestionó la solidez del expediente para su enjuiciamiento. Esto dijo. Yo respaldo la decisión del Tribunal Unitario totalmente, que tengo plena confianza al Poder Judicial de la Federación y creo que hizo bien su trabajo y creo que sí se merecía esta libertad. Bueno, pues, ahí todo un tema, el del Elvester Gordillo. Vamos a ver qué dice ella el próximo lunes. La Procuraduría General de la República manifestó que no comparte la sentencia que dejó en libertad a Elvester Gordillo, aunque manifestó su respeto a las decisiones del Poder Judicial. En un breve comunicado, la PGR afirmó que actuó siempre conforme a derecho. Renato Sales, el comisionado de Seguridad Nacional, bueno, pues, está hablando en este momento, hablando de una detención importante de Unión Tepito, del líder de la Unión Tepito. Ay, perdóname usted, ¿qué dije? Es Renato Sales, no, bueno, estaba hablando Renato Sales en este momento, no, 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 perdóneme, perdóneme la confusión, qué barbaridad. A ver, deme un segundo, ahora le doy los detalles, tuvimos aquí una confusión y que creíamos o creemos que se va a notificar o ampliar la información acerca precisamente de la detención que se hizo de un personaje, pues, relacionado con la Unión Tepito, esta organización criminal que, bueno, pues, es el azote de la zona. Así que, bueno, déjeme que corroboremos bien la información y ahora le doy los detalles de todo. En lo que corresponde a otros temas, le quiero informar el día de hoy sobre esta demanda en contra de Televisa. Hay información de que Televisa fue demandada por conspirar para obtener los derechos de la Copa Mundial 2018 de fútbol y pagar millones de dólares en sobornos para recibir los derechos de las transmisiones 2026 y 2030. De acuerdo con detalles de la demanda, dados a conocer por el periodista Ken Bensinger, periodista de BuzzFeed News, la televisora se involucró o se habría involucrado en una conspiración con O Globo de Brasil y torneos de Argentina para pagar millones de dólares en sobornos. Así que, bueno, pues, ahí está una acusación, una demanda en contra de Televisa de este calibre. Ha emitido una comunicación Televisa sobre el tema, negando que haya cometido institucionalmente hechos de esta naturaleza. El Congreso del Estado de Sonora aprobó a puerta cerrada reformas constitucionales propuestas por la gobernadora Claudia Pavlovich, que, bueno, pues ponen candados a la próxima legislatura que tendrá mayoría de Morena. Hay cambios que hablan de la anulación, bueno, que se refieren a la anulación de facultades del Poder Legislativo para la revisión de cuentas públicas del gobierno estatal, el derecho a hacer observaciones al presupuesto que aprueben los diputados para el Ejecutivo local y que funcionarios de nivel directivo del Congreso sean seleccionados y ratificados por el Ejecutivo, entre otras cosas. En Oaxaca, luego de 11 años, la PGR realizó una diligencia para localizar a dos militantes del EPR que desaparecieron en 2007. En 2014, el Poder Judicial de la Federación ordenó su localización. Esa es una locura, una locura. En 2014, bueno, a ver, vuelvo al tema. Desaparecieron en 2007, 2007. En 2014, el Poder Judicial de la Federación ordenó su localización y finalmente ayer, después de años de esa orden judicial, personal de la Procuraduría General de la República los buscó intentando encontrarlos en instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones. Por demás está decir que sin éxito la diligencia. Le cuento también esta mañana que a nivel internacional hay varias cosas. En el mundo tenemos el reporte sobre Argentina, una larguísima discusión de horas y horas que tuvo también en su momento una misma discusión en la Cámara de Diputados. En el caso ayer de la Cámara de Senadores de Argentina, finalmente por la noche madrugada votaron y rechazó el Senado la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Por 38 votos en contra de 31 a favor, dos abstenciones y una ausencia, la Cámara Alta Argentina cerró así la posibilidad de extender los derechos de las mujeres en esta materia. Y bueno, pues fue una votación que estuvo precedida de una discusión muy fuerte en el Senado y gente en la calle, pañoletas celestes y pañoletas verdes para identificar de qué lado estaba la sociedad que se manifestó muy fuertemente en Argentina. Así que no avanzó la iniciativa, la posibilidad de que se permitiera la interrupción legal, obviamente voluntaria, del embarazo en Argentina. Los que voten rojo están rechazando, los que voten verde están aceptando. Bien, 38 por la negativa, 31 votos afirmativos y dos abstenciones. 38 votos afirmativos, 31 votos para la media sanción en general. Y allí está confirmado, los que ustedes ven en colores amarillos, Perotti y Trexel son los que se abstuvieron de votar, los rojos han votado en contra, los verdes han votado a favor. Y queda levantada la sesión por lo que veo. No hay ley para el aborto legalizado en Argentina y bueno, pues una ley antiquísima, una ley de 100 años que no pudo ser modificada después de un debate de esta naturaleza. Los senadores, muchos de los senadores que hicieron largas disertaciones durante horas y horas, desde las 10 de la mañana hasta la medianoche en Argentina, bueno, pues decían, si no será hoy, será mañana o pasado. Pero esta legislación tiene que llegar algún día a la Argentina Este debate se extendió a nivel internacional en jornadas de protesta que se vivieron en distintos países en apoyo a quienes promovían esta legislación. En México hubo una marcha del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, un fragmento de lo que ocurrió. Hay que abortar, hay que abortar, hay que abortar este sistema patriarcal Una estampa de lo sucedido en la Ciudad de México respecto a lo que ha pasado en Argentina. Un nuevo sismo en Indonesia, la turística isla de Lombok, sufrió la madrugada de este jueves un tercer sismo. En 11 días, esta vez fue de magnitud 5.9, aunque sin potencial para causar tsunami. El 29 de julio ocurrió el primer sismo 6.4, que dejó 16 muertos. El pasado domingo se registró un segundo de 6.9, que de acuerdo con el Ministerio de Seguridad de Indonesia, causó la muerte de 319 personas. Ayer, en esta madrugada, este tercer sismo, en 11 días, el de ayer 5.9. 8 de la mañana con 14 minutos. Hasta aquí dejamos nuestro enlace con Facebook Live. Muchísimas gracias a quienes han atendido esta alerta, a quienes han seguido esta transmisión en Periscope y en Facebook Live. Bueno, hasta aquí dejamos este enlace con ustedes. Y desde luego, los invitamos atentamente a que sigan el programa completo en unos segundos más en www.aristegnoticias.com. Aquí los esperamos. Debe tener un link, espero que esté el link y que esté bien, en el Periscope y en el Facebook, para que usted pueda llegar directo a este portal, donde lo esperamos. ¡Gracias!